Había una vez un principito Que vivía en un planeta que era apenas más grande que él Así que aprendía a volar aviones Sí, puedo hacerlo Creo que no lo hago tan mal Mario es un soñador Un soñador a lo grande porque él quiere volar Luis Mario quiere volar Ese es su sueño Mira papá, un tigre parece ese No, un superman No, es el dibujo de la nube ¿Verdad? Sí, parece con la superviña Él es inteligente, alegre, cariñoso Le cuida a su hermano, a su hermana Él es espectacular Muy comprensivo de él Cuando yo llego al trabajo Hola papá, ¿cómo te fue? Trabajaste mucho Ah, él habla, habla mucho Si yo gano, me vas a llevar mañana en la plaza Ja, ¿qué? Go Es un super niño porque es super inteligente, muy activo Cuando no le sale algo hace hasta lo imposible porque le salga Es mi bebé, el rey de la casa Luis Mario es un niño alegre, fuerte, simpático e inteligente Él quiere venir a la escuela, viene con su mamá que también tiene hijos pequeños A Luis Mario se le nota que quiere aprender Su sueño es ser algún día un piloto aviador Volé por casi todo el mundo hasta que tuve un accidente en el desierto del Sahara Cuando se fracturó por primera vez, él tenía años seis meses Justo estaba jugando con su papá en la cama Después empezó a llorar Un mes y medio por ahí tuvo yeso Después volvió a fracturarse más y más con fisuras Y ahí ya nos dijeron que tenía problemas en el hueso Tenía que consultar con una especialista Osteogénesis imperfecta se le detectó De nacimiento luego tuvo ese problema Ya estoy en el carrito porque algunas veces me caí y me golpeo Cualquier caída, él ya tenía fisuras Cuando me caí, me golpeo y me voy en el hospital 40 fracturas mínimo Cada 8, cada 15 Hay veces que tenía un yeso a un lado y el otro lado ya se fracturaba Mi marido entró en depresión Él no se levantaba más, no comía más Fue muy difícil un tiempo Porque no desesperamos No teníamos más nada que vender, que gastar Y él no podía agarrar un trabajo seguro Porque toda la semana era todo para Luis Mario Buscaba la forma, una solución Buscaba, buscaba, ya me iba, le llevaba a tal parte Yo le agarraba solo, me iba con él Cuando estoy así, mi papá me cuida y mi mamá Es muy doloroso porque A ninguna mamá le gusta verle así a su hijo A mí me gusta estar en Teletón Me lleva mi tío Primero mi abuelo me traje de la casa Luego me lleva en el mercado Luego mi tío se pone sus zapatos Se viste Luego nos vamos en Teletón Él me lleva Lo primero que se va a hacer priorizar Para después ver el tema de su aplicación De su medicamento otra vez Cuando supe que se iba a abrir ahí en Paraguay El Teletón me alegre mucho Porque ahí no se paga nada Imagínate si va a pagar un 70, 80 mil por sesión O imposible Y él dos veces a la semana recibe su fisioterapia Me gusta hacer las cosas que hay ahí Por ejemplo, fisioterapia Recuperó bastante bien su... Tiene fuerza en las piernas Hace su ejercicio Me gusta mucho Arriba ¿Quién se dijo que te bajó por el centro? Yo así me quedé en mi cama Nos ayudó muchísimo Teletón Muchísimo porque supimos qué hacer Cómo manejarnos con él Cómo hablar con él Ahí comprendí que su enfermedad No era de un día para otro Lucha diaria Y ahora en un año tuvo una fractura nomás Cosa que es un logro total Te recupero Me gusta volar en un avión Nunca no volé en uno Y tirarme del avión Y estiré un cordón Y sale mi cosa Yo eso es lo que le digo Yo voy a hacer todo para que vos estudies Para que puedas volar Para que él pueda hacer lo que él quiere hacer También me gusta hacer en la escuela Hacer mi tarea de esos problemas Y da gusto ese Todos lo necesitamos Luis Mario tiene capacidad Él tiene sueños Y con ese eslogan De que todos tenemos que estar con todo Que sea así Lo más importante que yo me di Me di cuenta con esta situación Es que a mí me va a ser mucho más fácil Que la comunidad, los profesores La gente que nos rodea Si está con nosotros Va a ser mucho más fácil Que el alcance de sus sueños ¡Vamos!